¿Qué onda, pa? ¿Cómo está? ¿Todo piola? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro, aquí al costado tengo a un perro bailando mambo Uh, amigo, ¿cómo se baila mambo aquí en Blockstreet? Primera vez que veo a alguien bailando con una animación distinta, eh Bueno, pa, nos encontramos en el capítulo número 68 Uy, me distraigo de ese perro, amigo Eh, en el día de hoy voy a estar probando mitos de Blockstreet Si realmente son ciertos o son, quítate de ahí, compadre Oh, son falsos Aquí un suscriptor en el chat me acaba de decir Sir, dale giro y pon este código El Legendary Fruit Vamos a ver si ese código funciona, papá Antes de continuar con el video, recuerden suscribirse y dejar tu like Para, pues, poder seguir subiendo más videos Y aquí me encuentro con mi compa Capibara El Capibara se ha suscrito hace mucho tiempo Así que suscríbete A ver, me dice El Legendary Fruit Le voy a decir Si no me toca nada Me das una fruta Claro, papá Si no me estaría estafando, hermano A ver Vamos a tirar una fruta Pero con el comando Comando E Eh, ¿cómo era? Legendary Fruit Vamos a ver Ok Pumba Pongo el comando Y tiro mi random Vamos a ver Si nos da la suerte, primo Por favor He puesto el comando Eh, creo que nos terminaron estafando Pero por lo menos no nos tocó una tan mala, eh Así que XD Acá han de timar Pero bueno Voy a guardarme en mi inventario Porque esta fruta Porque esta fruta No la tenía Así que ya tenemos La diamante Gucci A ver, papá Vamos a darle una segunda oportunidad Al otro pibe Ponemos el Estoy con mi otra cuenta, ya Voy a poner Eh, mythical fruit Y este Supongo que tengo que darle Aceptar, ¿no? Pero antes de darle a aceptar Primeramente vamos acá Le damos a random fruit Le damos a aceptar Y luego compramos No amigo Ese mito O ese truco que dice Es una caca Falso Ok, acabo otro mito De la comunidad De mi servidor de Discord Así que ya sabes Únete aquí en la descripción Dice ¿Será verdad De que se puede tirar La zeta de la mini Yoru Y al mismo tiempo Usar la zeta del superhuman? Supongo que sí, eh Creo que lo vi en un combo El man dice De tirar la zeta De la mini Yoru O sea De lealtar dagger Y al mismo tiempo La zeta del superhuman Porque recuerden Que esto tiene una animación Así que Vamos a ver si funciona No Si funciona Literalmente Este mito Está al 100% confirmado Pero sí que tienes que hacerlo Muy rápido Bueno, para acá tenemos El otro bug Truco Mito Del compa Waza Acá está el Waza No sé si ya probaste El bug de la sable La que se compra Apenas Inicias Si vas apretando la zeta Y tienes que ir a ítems Luego te desequipas la sable Pero antes de desequiparte Lanzas el ataque Y te quedas con una pose Muy Sus Ok Voy a ponerlo a prueba Primeramente Dice que tengo que equiparme El ítem Que vendría a ser El Kutlas Esto Que básicamente Algunos lo llaman Como la saber Del primer sea Ok Ok A ver Nos equipamos Y luego dice Que mantenga presionado La zeta De la Kutlas Mientras Nos vamos Al invent Digo A los ítems Y me equipe Otra espada Mientras lo tengo presionado Ok Voy a equiparme La dark dagger Mientras lo tengo presionado Me ha dicho Que le dé a equipar Y a la vez Lo suelte la zeta Así que vamos a darle Pum Funcionó No No me funcionó XD Mantengo presionado Esto Le doy a ítems Me lo equipo No Ah Si me salió Uh Amigo Esto se ve demasiado Sus Me acaba de salir Una pose Muy No 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 Me van a cancelar What the fuck Ven Mientras camin Amigo What the fuck La animación Ok Esto Va a salir Muy censurado Acá tenemos Otro mito Otro bug Como le digan Comprá un barco Junior dice Comprá un barco Y tienes que tener La control Te activas la zeta Intentas salir volando Con tu barco Vamos a ver Si eso es real Ok Acá tengo una control En mi mano Me la voy a comer Y este Uy uy Me la voy a comer Listo Ya tengo la control Ahora voy a tener Que sacar Mi barco Vamos a sacar Un barquito Un barquito Fachapa Un barquito Super facha El es one Listo Ok Nos subimos al barco Y ahora tengo que activar La room No Ok Pero antes no me deja activar Ok Ya se como Ya se como Tengo que activar Primeramente esto Me voy a sentar A ver Espérate Ahí está Voy a intentar Ok No Ey ¿Por qué me baja la vida? What? Me baja la vida Me baja la vida ¿Qué? Ok Segundo intento Segundo intento Segundo intento De romper el fucking juego A ver Lo lanzo para allá Me bajo del car Del barco Ay 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 Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida What? No Amigo ¿Qué? Ay No puedes ir Este bug está roto Amigos Creo que Eh buggeo el juego Creo que Creo que Creo que Se ya no Voy a desaparecer Amigos No puede ser Que hay un bug Que literalmente Lo sacas el puente Y como que se queda La animación colgando Miren Lo voy a lanzar Hacia arriba A ver No 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 Ya no me sale Ya Literalmente Había un Había un bug Que Los acaba volando A ver Miren Miren A ver Ese funcionará Sigue ahí No desaparece A ver Espérate ¿Lo podré alzar? ¿Lo podré alzar nuevamente? No 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 lo puedo alzar A ver Espérate No desaparezcas No No me deja alzarlo XD Ok Hay otro mito O bug Con la control Ok Digo La porta La XD Me estaba reconfundiendo Que Cuando lo mandas Al NPC A otra dimensión Se hace invisible O también tienes El chance De que Aparezcas Fuera del mapa Así que No lo he probado Hace tiempo Pero voy a intentarlo Miren Acá está el NPC Apretamos la B De la porta Lo mantenemos presionado Y se tiene que bujear Se tiene que bujear A ver Parece que no se ha bujeado Ok Ok Listo Ahora tengo que esperar Que me cargue otra vez La B Y cuando salgo Está invisible Ay amigo Casi Estaba invisible Por un momento A ver Voy a intentarlo Una vez más Con estos dos NPCs Los mando a los dos A la otra dimensión Intento tirar una habilidad Para que se bujee Bueno Parece que no los bujee Ok Espero que me cargue La B Y vamos a ver Si realmente Este truco Funciona Ahora nos vamos A la otra dimensión Están invisibles Son invisibles Son invisibles Son invisibles Amigo Donde están los NPCs What No lo Amigo No Volví para guayos Acá tenemos Otro Mito Truco Como lo quieran llamar De supermancito Yo tengo uno Con la fénix Con la fénix despertada Puedes hacer daño infinito Si haces la habilidad De dejarte parado Transformado En un solo lugar A un NPC Ya sé de lo que habla El pibe O sea Tenemos que tener La fénix awakening Ok Y con su vuelo Con este vuelo No ves que Bota como unos tipos De llamas Si nos paramos Arriba de un NPC Le vamos a hacer Daño infinito Esto sirve un montón Para farmear Pero como yo no tengo Puntos en fruta Ahí como pueden ver Eh No me va a servir O sea No le voy a hacer Tanto daño Entienden Así que Esto les puede servir No sé Para si quieren Dejarlo a feca Toda la noche Y si quieren Farmear su fénix Pues Lo que tienen que hacer Simplemente Es pararse encima De este NPC Y ya está Así farmean su fénix Super easy Pici Lo dejan de un solo lado Y lo tienen En un día Al 600 de Master Y papá Trucazo que nos Nos dijo El pibardo ese Ok Creo que Está funcionando El bug De la portal Miren Miren Cuando pasas por acá A ver A ver A ver Esperemos que me salga Esperemos que me salga Y podamos romper El juego Y Y Crasher todo El Roblox XC Tiene que aparecer Aquí Por todos lados Ok Voy a poner Lo bujeo Pumba Entro acá Ahora Intento Ir A ver Eh Si Me salió Me salió Me salió Acabamos de romper El juego Hermano Amigos Este era el gran truco Que les quería enseñar Que era con la portal Básicamente tienes que Utilizar la B De la dimensión RILF Con un NPC Y luego ese NPC Va a tener que Aparecer por todas partes Así es Como teletransportándose Y luego tienes que Utilizar la C Apretando a un lugar Que quieras ir Luego le das otra vez Al Dimensio Al RIF Y te va a mandar Acá Fuera del mundo Fuera del Block Street Amigos Literalmente Eh No puedo ir más arriba Porque creo que he llegado A lo más alto Ya ves Eh Como que se bujea Y me manda hacia abajo Me manda hacia abajo Pero Donde estamos Amigo Puedo ver todo el mundo Mira 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 Allá está la luna Y por allá Debe estar el sol No WTF Ah mira Estoy cayendo Estoy cayendo Ah el sol está arriba Amigo estoy cayendo No 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 me lo puedo creer esto A ver ¿Puedo ir a café? No No me deja ir tampoco Ok Ok la caída Super infinita Acabo de romper el juego Hermano Si Acabo de romper el juego Bueno pa Espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse Dejar su like Activar la campanita La verdad que En el día de hoy Hemos estado probando Bugs Mitos O cosas Que estaban en duda De la gente Y aquí lo hemos demostrado Pa Si quieres hacer una segunda parte De probando mitos De suscriptores Deja tu like Y dime en los comentarios Cuál sería el siguiente Mito Reto Lo que ustedes quieran Llevo cayendo literalmente Más de 5 minutos Y hasta ahorita No he llegado al suelo Bueno Sin nada más que decir Yo me despido Y nos vemos en la próxima Amigos Sigo flotando WTF WIIIIII Adiós Que carajo se dice Oh Oh Chau 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 Gracias por ver el video.